Ahora es enorme a Dalsy Films, que siempre nos hacen el aguante. Gracias por hacer esto para la gente primero y después para nosotros, porque nosotros revivimos un momento y es maravilloso, así que gracias Diego. Arrancamos ya mismo con una parodia de Pacho a la voz argentina, a diferencia del original, en este no los dejan cantar. Llueven miles de puteadas detrás de cámara. ¡Chillo Pony! ¡Ah, buena! ¡Tráeme la cuenta! ¡Facurá, por favor! ¡Tinero! ¡Me gusta! ¡Claudio la Paco! ¿Qué es lo que va a cantar? No es fácil, no es fácil. Sí, no, por eso estoy como asorado, ¿no? ¡Chillo Pony de Rosario! ¡Atención! ¡Adiós! ¡Viene con coreografía en cara dura! ¡Se emocionó! ¡Dale! ¡Viene con el choco casa! ¡Chicos! ¡Pausa, pausa, por favor! ¡Quemó aceite, quemó aceite! ¡Se comió la madre! ¡Está emocionado! ¡Ay, oh! ¡Muy bien! ¡Ya está mezclando! ¡Ah! Una con de todo. Corrina tira, corrina tira. No, no. Que repita. ¿Puedes repetir? A ver, un poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Esperá un poquito. Ahora sí. Ay, no necesitas. Rocaifú. Rosarino vende humo. Isangela Merkel. ¿Y qué hacemos? Hay algo. Por todo cuando se menea. No puede hacer un poquito. ¿Y eso? Sí. No, no, no. Chicos. No, no, no. A ver, a ver. Dos mil argentinos ya compraron un lote en la luna. Qué bien. Pero tú. Una boluda más grande que una casa. Te están cagando. Tenés que darte cuenta. No seas boludo. Yo lo único que compro a la luna, cuando como esos videos me tira la goma. ¿Qué? ¿Qué? ¿No van a decir la luna? Bueno, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Qué pete. Y tomaba vino blanco. Borracho y sucio como. Me gusta la luna. La última gota. Qué opinión tan terrenal, ¿no? La... No sé si alguien quiere agregar algo más. Ah, bueno. Hola, señora. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Estoy muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego Colón? ¡Machi Morales! ¿Cómo estás? ¡Filaria! Aquí en la pantalla de... ¡Que define la mamá! ¡Que define! ¡Linda, linda, linda! ¡Era! 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 ¡Jajaja! ¡Con Ale! No querés que te cagón Yus. ¿En serio? No, chicos, usimos de él una época. Bueno, viajaba mucho. ¡Ah! Eduard, medio litro de diversión ¿Te gusta mucho Argentino usted, no? A mí me gusta Argentino porque es una gente muy buena Y podemos pasear ¡Poner un pulmonor! Un vasito de agua para Eduard Un vasito de cerveza para mí, por favor Pero, ¿cómo te dijo? ¡Mamá, amor! ¿Qué es? ¡Pensionate la madre! ¿Y también tu mamá? Venimos con una agenda muy abultada ¿A dónde van a ir? ¿A la agenda abajo del grupo? ¿A qué hora? Tipo 11, tipo 11 de la mañana Bueno, le quiero una canción que le hicimos también ¿A quién? Se emocionó la madre Un alipo para la madre, una alipo aspiración ¿Y a los zapatos de la madre o qué? ¡Mirá! ¡Fanada de una funeraria! ¿Así o no? Chicos, perdón, perdón Que va a encantar ¡Atención! ¡Ah! Señora, estamos llevadas ¡Aquí no se puede! Se llama... ...la granja de Pachu La granja tenía Pachu La granja tenía Pachu Pachu, 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 Pachu... La llorona es un mito latinoamericano, asusta a la gente con sus llantos y dicen, está muy cerca. La llorona es una y mil veces más, realmente es un informe muy completo el que ha hecho la presencia. Y aparece la llorona. ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Es ella! ¿Qué dice? ¡Es ella! ¿Usted dice que es ella? ¡Es la llorona! ¡Es ella! ¿Por qué vivo llorando? ¿Por qué llora, señora? Se complico, chicos. ¿Por qué? Los teros no pudieron ganar todo. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahhhh! ¡Tensiones! ¡Cándalo! ¡Somos de las pruebas! 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 Un uniforme que vimos podría estar acá tranquilamente. ¡Me creo! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Es la señora, eh! ¡Ah! ¡Es la señora, sí! Está así porque la volaron de la radio también. ¡Ahhh! ¡Qué es eso! ¡Ahhhh! ¡Chicos, por favor! ¡Wega, toma! ¡Buena, no, no! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Cuiden a los niños! ¡Aterró a toda la tribuna! ¿Tiene que hacer? ¡No quiero! ¡No crees el hooker de los perros! ¡Está indomable, por favor! ¡La camilla, por favor! ¡La camilla! ¡La camilla! No me asusten las chicas, por favor. ¡La camilla, no! ¡Vámonos, la camilla! ¡No lo ves! ¡Están tratando de solucionar el tema de la llorona! ¡La llorona! ¡Ayúdame, Pacho! ¡Es tu cara, Televisión Española! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me están bebiendo el aceite! ¿Quieres probar con esto? ¡Una enema! ¡Ay, me trabo la soga acá abajo! ¡No hay con esto! ¡No hay que trabo! ¡Un proctólogo, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Me rectoscopía, amigo! ¡Señora, ¿sabe cómo? ¡No hay como que está bajando! ¡Está acá! ¡Me echara! ¡Chicos! ¡Posición de manos! ¡Aúntate, cogote! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Atención! ¡Escogotean las agujas! ¡Aquí está cumpliendo el viaje! ¡Necesita un poquito de agua! ¡Ya sale, ya sale! ¡Ya sale! La respiración se calmó ¡Ahí está! ¡Vas a hacer otro tipo de carzones! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Lo que preocupa es para qué... ¿Para qué... ¿Qué nos quedó todavía afuera? ¡Esto nos quedó afuera! ¡Esto quedó afuera! ¡Por las dudas, ¿no? ¡Por fuerte no hizo falta llegar a Temehete! ¡Casto extremo, ¿no? ¡La hubo podido liberar! ¡Le iban a meter todo eso en el cuyo! ¿El péndulo este adivina todo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sacúdalo a ver qué pasa en el 2016! ¡No se mueven para ningún lado! ¿Vos se ha probado el chorizo argentino? ¡Afuera! ¡Afuera del hiboy! ¡Echano! ¡No vuelvo más a un bar! ¡Tenés una hija en Inglaterra! ¡No venés en mí, eh! ¡Lula nos está viendo desde Brasil! ¡Sanche! ¿En qué idioma habla? ¡En qué idioma habla! ¿Quieren conocer a la hinchada de Morón? ¡Mirá cómo mueve la caipirinha! ¡Se lesionó! ¡Ahí está! ¡Se hace acá! ¡Ahí está! ¡Cara vez más bajito! ¡Susana lo quiere esta noche! ¡Paga un palo verde! ¡Cuidado con el palo de azúcar! ¡Porque las mariposas primero son horríveis! Yo lo relacionaría con otra cosa, o sea, cuando el hombre abandona el placar, va a un bar o un boliche y quiere comentar a alguien con alguien y es como que quiere decir cosas que no las quiere decir y es como que está escondiendo cosas del placar. ¡Ah, muy bien! Es con él el muestro del placar. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? La diferencia entre la rana y el sapo es una sola, el papo. Sí. Se tentó. ¿Qué mira arriba? Es un punto de vista... La verdad te quiero felicitar. ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ay, me caí! Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, se cayó solo, cabrón. ¿Estás bien? Cuidado, cuidado. Estoy sin los remedios. No, no, no. Te quiero pedir pedazos. A mí me encantó. ¿Qué pasa, Mario? Así era raro que no te veía ratoncillo. Ay, me he unido. ¿Verdad qué linda, acordás? Querido tuco para mi ñoqui. ¡Afuera! Los 29 vení que quería los ñoqui. Estoy en plena época de cero. Más alzado que el dólar. ¿Sabés qué es lo malo que sé yo? ¿Qué? Que se coge muy poco. ¡No, no, poco! Y bueno, mira. Me dio un cinturón negro. Está bien, está bien. Estregué el marrón. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Claro. ¡Mamá! ¿El abuelo tiene espasmo? No. Ah, entonces se lo están garchando contra el alambra. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Es eso! ¡Malo intenté! ¿Y el 149 no se jugó? ¡Pero se me va a ver! ¿Pero dónde se pica? ¡Es un marrón de figuretas! ¡Risco! ¡Muy bien! Yo jugué la Copa América. ¡Ah, bueno! ¿Para quién jugó? ¿Para qué selección jugó? Aruga. ¿Qué? Aruga. ¿Qué habrá hecho? ¿17, 18 goles en la Copa América usted? 17 en contra. ¿Qué diaruga jugó? ¡Ah, sí, sí! 17 goles en contra. Yo le di la mano a Perón. ¿Eh? ¿Usted le di la mano a Perón? Sí, señor. Bueno, se la puede devolver cuando quiera. ¡No! Y es la número 5. ¿La tenés todavía? Abajo de la cámara la tengo. ¿Inflada o ya debe estar media...? Media boba. Está media boba ya, ¿no? Como la que te juega, vos. No, manzana. No, manzana. Buenas tardes, señor Colón. ¡Ah, japonés, japonés! Soy de Kioto. Como una de los robots imitadores. ¡Bueno, Pacho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno, Pacho. Es altísimo lo que trae para hoy. Muy bueno. Viene a traer a los robots. Usted maneja de aquí un robot. ¿Un robot? ¿Trajo el robot? Un robot imitación. Es un robot que imita. Exacto. ¿Lo fabricó usted? Sí, señor Colón, sí, cierto. Exacto. Amigacho, eh. Hola, ¿qué tal? Soy Fernandito, amigacho. Sí, sí, lo traje, Colón, sí. Sí. Señoras, señores. Ah, bueno. Bésiles. Trabaja en una panadería. Baila como Tokiño el brasileño. ¡Qué bueno! ¡Qué buena aplicación, eh! Exacto, Tokiño. Estoy muy feliz de estar discodificado. ¿El científico es japonés? Es japonés de Kioto. Kioto. ¿Conoces el himno de Japón? ¿Cuánto dura el himno de Japón? Dos minutos menos. ¿Por qué hay que elaborar? Ahí está Rodolfo Beban. Rodolfo Beban. Escúchame una cosa. Tres veces te dije. ¡No vas a conseguir mi amor! ¡Nunca! Igual a Raúl Lavier. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Qué delga. ¡Hacho! En dos palabras, impresionante. Hace relatores de fútbol. El antiguero de Wilstermann. Mundial 2006. La bolsa de coto. Polonguita. Y misa. ¡Vamos! Polonguita. 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 ¡Echase la pelota, Rafael Márquez! Ahí va ganando México. La toma de Kéver. ¡Atención, píol! ¡Gol! 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 ¿Qué jugador que era usted, eh? Un gladiador. El fullback, la agarra del pantalón y se lo arranca y quedan con Cheren, el señor. ¿Qué es con el con Cheren? ¿Puede ser la gente? Hizo el gol así en con Cheren, le pegó como venía. Una vedette de las canchas de fútbol. ¡Ya! Se emociona don Liceo. ¡Salta la vela, Liceo! ¡Qué lindo tenerlo acá, eh! ¡Ah! ¡No! ¡Palmoche, este! Nos acaba de abandonar don Liceo. Sociedad Argentina de estatuas vivientes. Se escucha, no te muevas, Walter. ¡Ajá! Una moneda y se mueve. Yo soy tu amigo fiel. ¡Ay, eh! Esto es nuevo completamente, yo no lo había visto nunca. Ahora la de un ladrón famoso que se llama Walter. Ahora vamos a ver qué rica. La estatua de un ladrón. ¡Destapale una birra! La verdad es que no tengo claro. ¡El arquero de Ñux! Porque ni se mueve. A ver qué pasa. ¡No! ¡Mirás! ¡Fatality! Voy con una moneda más. ¿Me aguanta? ¡Eba, eh! ¡Atención! ¡Qué hace! ¡Hola, Champlín! ¡El Champlín! ¡Es Adolfo! ¡No! ¡Ay, eh! ¡No, pero yo lo voy a ir a bajar! Tiro la moneda ahí. ¡Oh, mamá! ¡Perfecto! Ahí va. ¡Guau, el robot! ¿De qué se ríe, Champlín? Es un rollo de papel metalizado. ¡Guau! Es la... ¿Cómo le va? ¿Pongo la moneda? ¿Qué sería? ¿La estatua? ¡Astracta! ¿Cómo creer que Yasha se haya puesto eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Va? ¡La granola ave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ferné quiere! ¡Ferné quiere que le ponga! ¡Le eches! ¡Ferné hace y le pega la cabeza! ¡Tricota! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere que le ponga otra moneda? ¡Sí! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tercera! No lo podés creer, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero él no ha podido ser la estatua de Tracta, eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, acá estoy con la moneda. ¡No puede bajar! Me queda una moneda. ¡La última moneda, Robert! ¡En el culo! ¡En la ranura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jennifer López! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va bien? ¿Pase? ¡Era tan puro! ¡Era tan puro! ¡Era tan puro! ¡Era tan puro! ¡No, no! ¡Es un cabrón de Cazquero! ¡Un súper chino del Rosario! ¡Ah, ja! ¡Fíralo! Cuando se mueve así es porque revienta en cualquier momento, ¿no? Sí. Let's get in love. Let's get in love. ¡Es un sillón de tres cuelcos! ¡Jennifer López! ¡Como tu rote con esta! Let's get in love. Let's get in love. Anybody gotta tell ya what you gonna do. ¡Es la hermana de Rubi! ¡Va salir un poco ganando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La estética visual fue tan grande que me hacía distraer y me costaba concentrarme en la voz. Yo la vi suelta. La señora tiene problemas con el aire, ¿no? Con el aire de la cícopa. Yo la verdad que yo sigo valorando la actitud. Después de un año descubrí de dónde le gritan. ¡Devolver los pozos de la cañera de abajo!